¡Comenzó el segundo tiempo! ¿Cómo le saldrán las cosas en los últimos 45 minutos? Una primera mitad muy igualada y un buen día para los defensas. Conociendo a ambos entrenadores, seguro que habrán pedido a sus jugadores atacar más ahora e ir a por la victoria. Romaric Se lo quitó con habilidad y abortó el peligro. Romaric No logró que pasara. Y acuinta No, este no. Pase largo hacia adelante. Perea Adivinó el pase. Está libre Sócora Manuel Fernández Esa entrada no fue buena. El árbitro ha concedido tiro libre. работa no fue hoy. Ese Ese Sábado no fue Podía Algunos jugadores están calentando en la banda Ese es un buen balón Gran intercambio ahora Cortaron bien